Sí, certero. Yo creo que el hecho de que ya ganó no solamente el estado de Pensilvania, sino que también Nevada, algunas plataformas ya también le dan el estado de Arizona, CNN y New York Times, todavía no le otorga el triunfo en este estado. Pero aún así, pues ya con los 20 electores que representan el Colegio Electoral, Pensilvania más los 6 de Nevada, pues supera ya por 9 votos la cifra mágica de 270 en el Colegio Electoral. Me parece que la guerra legal que está tratando de iniciar y que ya presentó demandas Trump en varios de estos estados, se va a debilitar mucho, Frida, porque no solamente es un estado que está definiendo esta elección, ya son varios estados que le están dando un triunfo al candidato Joe Biden y va a ser muy complicado desmentir estos resultados y utilizar el pretexto de que hubo fraude electoral cuando en realidad ningún estado ha salido con evidencia de que hubo fraude electoral, más bien han hecho un proceso muy meticuloso de contar voto por voto y hasta el momento, hace un par de minutos, salió Rudy Giuliani, el abogado de Donald Trump, a decir que hubo fraude electoral en el estado de Pensilvania. Así que hay que estar muy atentos de cómo se desarrollan estos casos legales presentados por la campaña de Trump. Claro que sí, pues ya hay toda una serie de recursos que están buscando emprender en tribunales, pero además de todo, una serie de manifestantes armados que están en diferentes entidades buscando presionar. ¿Qué va a suceder con esta polarización de la que hablábamos antes, Lila? Justo esa es la gran lección de esta contienda electoral, Frida, es que Estados Unidos está sumamente polarizado y dividido. Las encuestadoras que creían que iba a ser una elección abrumadora a favor de Joe Biden, si bien es cierto que si ganan los estados de Arizona y Georgia, supera los 300 votos en el colegio electoral, queda claro que Donald Trump sacó 70 millones de votos de estadounidenses, lo supera con una diferencia de 4 millones, alrededor de 4 millones el candidato presidente electo Joe Biden. Pero bueno, la base electoral de Donald Trump es muy fuerte y este discurso que ha manejado Frida de que hubo fraude electoral, de que la elección es ilegítima, pues va a ser algo que mitad de los estadounidenses que votaron 70 millones pueden continuar con esta idea de que la contienda fue ilegítima y gobernar con esta idea va a ser muy complicado para Joe Biden y yo creo que va a ser una tarea monumental que va a tener que atender desde la Casa Blanca. Pues el momento no tiene precedentes, además de la pandemia por COVID-19, este nivel de polarización está presente. ¿Qué está sucediendo en las elecciones a nivel de las cámaras? Veíamos que la Cámara Baja se queda para los demócratas, pero la Cámara Alta, ¿cómo se ha ido definiendo? La Cámara Alta todavía está muy reñida, Frida, hasta el momento iban en 48 y 48 los demócratas y los republicanos. Falta por definirse un escaño en el estado de Georgia, donde hay una contienda especial entre el candidato republicano Perdú contra el demócrata. La diferencia también fue sumamente estrecha, lo cual se va a ir a una segunda vuelta el 5 de enero, entonces están en espera de que se resuelva esa elección. Pero es muy posible que los republicanos mantengan una mayoría en la Cámara Alta, posiblemente con una ligera mayoría de 51 a 49, pero si quedan empatados los demócratas con los republicanos 50-50, va a ser fundamental el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, porque tiene el voto de desempate en la Cámara Alta, Frida. Pues es la primera vez en la historia que hay una mujer vicepresidenta y también es la primera vez desde hace 90 años que un presidente no repite mandato. ¿Cómo observas las condiciones de gobernabilidad ante esto? Sí, en la historia de Estados Unidos, 10 presidentes en turno que buscaron la reelección lo perdieron. En el último siglo únicamente hubo 4 presidentes que perdieron la reelección. Pues Donald Trump se suma a este grupo de presidentes que no logra 4 años más en la Casa Blanca. Esto no quiere decir que en futuras elecciones, tal vez en el 2024, pueda buscar otro mandato, aunque solo podría ser por 4 años. Pero me parece que la gobernabilidad se va a complicar un poco si los republicanos mantienen su mayoría en la Cámara Alta, porque puede implementarse una parálisis legislativa, en especial si se queda como líder mayoritario Mitch McConnell. Yo creo que van a ser negociaciones muy fuertes, debido a que en la Cámara Alta se llevan a cabo confirmaciones muy importantes para el próximo presidente Joe Biden, de jueces, de secretarios de Estado, de embajadores. Es decir, la Cámara Alta es fundamental para implementar y aprobar la agenda política que quiere hacer el candidato y presidente electo Joe Biden. Entonces, en ese aspecto, en el tema legislativo, creo que sí pueden haber ciertas cosas difíciles que van a tener que hacer, pero también en cuestión con la población estadounidense, me parece que Joe Biden va a tener que escuchar a la base electoral de Donald Trump, saber cuáles son sus necesidades y sus intereses, porque el trumpismo va a seguir sin Trump, Frida. Esto es una cuestión que va a permanecer. Donald Trump fue un síntoma, no una causa del sentir de la gente que lo apoya. Unir a este grupo de personas en torno a una agenda política que quiera ser Joe Biden me parece que va a ser muy difícil, pero el discurso que está manejando de unión, de sanar las diferencias de Estados Unidos, de recuperar los principios y valores del país, me parece que Joe Biden lo puede lograr, aunque va a ser muy complicado. Pues justo tal como lo dices, que el trumpismo no muere con la salida de Trump de la presidencia. ¿Qué nos espera tanto en temas migratorios, energéticos y, por supuesto, económicos a México, Lila? En el tema migratorio, creo que aquí sí vamos a ganar tanto los mexicanos que estamos aquí en territorio nacional como nuestros con nacionales que residen en Estados Unidos. El candidato Joe Biden dijo que en sus primeros 100 días como presidente se comprometía a legalizar a los 11 millones de migrantes protegidos bajo esta orden ejecutiva que hizo el entonces presidente Barack Obama de proteger a los soñadores, a estos migrantes que llegaron a una muy corta edad. Más de 600 mil de ellos son con nacionales mexicanos. Me parece que es un gran triunfo para ellos. Pero más allá de eso, pues la política migratoria que hizo Donald Trump, de separación de familias, que ha dejado en proceso a más de 3 mil niños en adopción, va a desmantelar toda esta política migratoria, va a terminar con el permanece en México, que ha dejado a más de 70 mil migrantes en territorio nacional. También va a frenar todas estas barreras que implementó Trump para dificultar el proceso de peticiones de asilo y de que entraran refugiados a Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto creo que es muy benéfico para México. En otros temas creo que pueden ser un poco más complicados en cuestiones de derechos laborales, los compromisos ambientales que ya quedan plasmados en el nuevo Tratado de Libre Comercio. Me parece que también van a haber ciertas rendiciones de cuentas en violación de derechos humanos, en el alza de inseguridad aquí en México, al igual que ciertas medidas antidemocráticas que se han hecho durante la administración y el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí va a haber un giro de 180 en la relación bilateral, pero también creo que se va a institucionalizar la relación bilateral y creo que va a haber una relación más horizontal que vertical como lo vimos con Trump y Andrés Manuel. Lila, en otros espacios comentábamos que era probable que hasta el 14 de diciembre se definiera de manera oficial la presidencia de Estados Unidos. En este sentido y ante el panorama tan abrumador, ya algunos medios le dan hasta 290 votos electorales. A Joe Biden, ¿crees que sea necesario esperar tanto? Más que sea necesario, si se inicia una guerra legal, pues más bien tiene que llevar a cabo el proceso legal. Primero que nada, la impugnación se tiene que hacer a nivel estatal, tiene que llegar primero a cortes estatales. Si no se resuelve en una corte estatal, se va a una corte federal y la última instancia sería la Corte Suprema. No es que todos los casos que presente Donald Trump en estos estados terminen en la Corte Suprema, aunque es lo que quiere y a lo que le apuesta Donald Trump. ¿Por qué? Porque con la mayoría conservadora de la Corte Suprema, él espera que un fallo de esa mayoría le pueda favorecer para que él pueda recuperar los electores de estos estados si es que ganara los casos. Ahora, la Corte Suprema, aunque tenga una mayoría conservadora, no es que los conservadores quieren que gane Trump, simplemente hacen una estricta interpretación del texto de la Constitución que le da mucha facultad a los estados. Si hay mayorías republicanas en ciertas legislaturas locales, me parece que ahí sí tal vez puede triunfar. Pero de nuevo, el sustento legal es muy débil, dice que es por fraude electoral, pero no hay evidencia de ello. Entonces creo que ahí es donde va a enfrentar lo que es realmente un sistema federal descentralizado en Estados Unidos, en donde la Casa Blanca no puede hacer más que presentar un caso. Pero ahora los que deciden son los estados, las Cortes Estatales, y si llega a esa instancia, pues las Cortes Federales. Pues Lila Bede, internacionalista, ya para despedirnos y cerrar, me gustaría que nos platicaras un poco del equipo de transición de Joe Biden, de cómo está trabajando. Veíamos que ya en su plataforma anunciaban diferentes pasos a seguir. ¿Qué es lo que va a pasar en estos momentos con estos equipos y por supuesto con la administración saliente? Por ley, el equipo de transición ya empieza a recibir recursos, oficinas, ya va a estar resguardado el presidente electo por el servicio secreto. Es decir, ya se empieza a tratar como si fuera presidente de Estados Unidos. El equipo de transición ya está eligiendo a varios personajes y a varios servidores públicos en puestos claves, en especial que tengan que ver con la pandemia, porque hay que recordar que ahorita están reportando casos récord de coronavirus en Estados Unidos. Creo que esta va a ser la primera prioridad de la administración de Biden. Entonces ya están conformando ese equipo. También van a tener un equipo específico para la región de América Latina. Hay que estar muy atentos de los personajes que se sumen ya de manera formal a este equipo porque van a ser los que estarían llevando a cabo la política con los distintos países en América Latina y obviamente dentro de ello cae México. Pues muchísimas gracias Lilabeth, analista internacional asociada a Comexi, por tomarnos este videoenlace. Muchísimas gracias a ustedes que están observando este video. No se olviden de dejar aquí sus comentarios. Más adelante continuamos con el último minuto de estas elecciones para observar la conformación del equipo de transición y por supuesto los impactos y las declaraciones y reacciones que generará en nuestro país. Mi nombre es Frida Gómez, este espacio es SDP Noticias. Nos vemos hasta la próxima y saludos Lila hasta donde te encuentres. Muchísimas gracias por esta cobertura tan completa que nos has dado al país completo. Al contrario Frida, muchas gracias por el espacio y un saludo a todo el público. Gracias.